El pasado 7 de junio, al promediar las 5 y 40 de la tarde, el conductor de una camioneta de Enosa, identificado como Simón Pedro Ramírez Frías, emistió de manera muy violenta a un padre de familia que se encontraba en el interior de su mototaxi, estacionada en la verma principal de la urbanización Los Tallanes. Francisco Naquiche Chanta resultó seriamente afectado tras el fuerte impacto. En los videos que logró grabar el hijo del señor accidentado, el conductor de la camioneta se encontraría en aparente estado etílico. No obstante, la prueba de alcoholemia practicada al conductor arrojó negativo, situación que causa indignación a la familia de la víctima, pues afirman que el chofer de Enosa evidenciaba su estado de ebriedad. Gracias. 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 En su momento se utilizó el SOAT, el cual cubrió solo tres días de atención en la clínica sana. Ahora la víctima ha sido abandonada a su suerte, pues ni la empresa ni el conductor le han prestado la ayuda necesaria. En este momento se necesitan 15 mil soles de garantía para que la víctima continúe en UCI. Francisco Naquiche Morán, hijo de la víctima, pide a Enosa asumir la responsabilidad y ayudar a su padre, pues su diagnóstico es complicado. Gracias. 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 Gracias.